Bueno, hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues hoy os traigo un haul, un haul de compra de varios sitios que he estado y he estado cogiendo un poquito de cosas de cada sitio, porque ya sabéis que como he comentado varias veces, que quiero ir decorando un poquito la casa, así que os voy a enseñar lo primero que he comprado. Os voy a enseñar primero, de Amazon, esto, a ver, esto os voy a decir los precios aproximados, ¿vale? Porque esto ya hace tiempecillo que lo he pedido como unas dos semanas o así, y los precios no me acuerdo exactamente. De todas maneras, cuando ya os ponga el vídeo o suba el vídeo, os dejaré en la pantalla el precio. ¿Vale? El precio exacto, más o menos me puedo acordar, pero para que sea exacto, ¿de acuerdo? Mirad, he comprado fundas de cojines, me encanta este color, me encanta, tenía yo muchas ganas de una funda de este color en los cojines. Bien, esto era, son, es de 45 por 45 y son aterciopeladas, es muy bonita, muy bonita, me encanta el tacto que tiene. Viene con una cremallera aquí, invisible, ¿veis? Cremallera invisible, hasta abajo. Y me encanta, tenía yo muchísimas ganas de este color. Cuando lo vi, digo, me la pido. Vienen dos, y el precio aproximado, os voy a decir, precio aproximado, creo que estaba en 8,99. O sea, 4 euros cada una. De todas maneras, os vuelvo a decir que yo los precios de lo que es los cojines, que es lo que menos me acuerdo, os lo voy a dejar puesto, ¿de acuerdo? Vienen dos, me encanta, lo he comprado en amarillito. Y este rostro, que también tenía muchas ganas, también vienen dos. Y mirad, también es aterciopelada, con su cremallera también invisible. Es muy bonita, tiene como un brillito, es preciosa. Es de 45 por 45. Lo he comprado para los cojines, estos que tengo, estos aquí, que tengo en azules. Pues para estos. Y me encantaron, digo, oh, me la llevo. Me la llevo, no, me la pido, porque esta ha sido por Amazon. Y ahora, mirad, ay, que esto me encantó también. Estoy enamorada. Mirad que tulipanes. Chicas, precioso. Es que, de verdad, es que parecen de verdad. Mirad, no son el típico plástico, no, no. Son como de látex, así. Son preciosas, tienen un tacto súper agradable. Y vamos, estoy enamorada de estos tulipanes. Los he comprado para el día que haga una decoración. Quiero poner las cositas así juntas, en fin. Ya lo iremos viendo. Pero estos, los tulipanes me tienen enamorada. Los tulipanes los había de todos los colores. También os voy a decir el precio aproximado, que eran unos... Creo que estaban unos 10 euros, ¿eh? Viene 10 tulipanes. Sí. 9 y 10. Unos 10 tulipanes a... Creo que estaban a 10 euros. O no llegaban, o rondaban por los 10 euros. De todas maneras, ya os digo. Que de estas cosas, como es de Amazon, os voy a dejar después los precios en la misma... En la pantalla, para que lo... Lo sepáis exacto. Es que, chicas, hace ya, no sé, una o dos semanas que lo pedí. Y exactamente, exactamente, no me acuerdo, pero... Ya José, como es el que tiene guardado lo del precio, pues ya os lo digo yo más concretamente. Pero estoy enamorada con las flores que tienen, un tacto... Y las fundas... ¡Ay, qué bonito! Me encantan, chicas, me encantan. Bueno, ahora voy a pasar, voy a quitar esto de aquí. A ver... Mirad, también estuve en el Paco Casa. En el Paco Casa, os acordáis que ya os dije que había arreglado la habitación de mi hijo, que le quité la ventana y puse una puerta. Bueno, pues le he comprado esta cortina. Es de Oyao. Con las argollas estas, así, grandecitas. Son muy bonitas. Mirad el dibujito. Aquí, no sé si lo veis mejor. Y ahí en la foto. Viene una pieza sola, ¿eh? La pieza es de 1,40 por 2,60. Coordinado con 8 argollas. Y está a 19,95. Pero está muy bonita. Y también tiene un tacto muy agradable. Eso, por aquí, de Paco Casa. ¿Qué más he cogido yo de Paco Casa, chicas? Un momentito, porque no me acuerdo si llegué a coger algo más. No, creo que no. Que de Paco Casa solo traje lo que es la cortina. Sí, estuve viendo varias cosas que también me gustaban, pero no las he llegado todavía, porque es que quiero pensármelo un poquito mejor. Y las cortinas sí. Esto de aquí también es de Paco Casa, que os voy a enseñar. Esto no es de ahora, pero por si estáis interesadas, está a 2,95. Mirad. Es así. Aquí podéis poner las velitas. Vienen con tres vasitos. Y está muy bonito también. Y esto está a 2,95. Y esto todavía está. Esto hace ya tiempo que lo compré, pero aún está, por si os interesa. Por si os interesa, lo tienen todavía. Vale. Lo voy a poner por aquí. Bueno, pues de Conforama. De Conforama, mirad. He cogido este jarroncito. Vienen con su asa. Tiene aquí también una cintita reliada, así, con una estrellita, como en cuero. Y va haciendo estos relieves así en blanco. Es muy bonito. Lo tenía así en blanco y también los hay como en relieve, como en... como en un tono verdecito muy claro. También lo había. Pero yo me decidí por el blanco. Está muy bonito. Esto ha salido en 11,99. 11,99. Y está muy bien. Aquí puedes... Yo lo he cogido con la cosa de o ponerle flores o ponerle una velita. En fin. Ya... Ya también os digo que ya iremos viendo a ver qué tal. Iremos probando con las cosillas y a ver con qué queda mejor. El jarroncito este. Está muy bonito. Es labrado y es muy bonito. También he cogido de Conforama he cogido también este adorno que es así... también un portabela. Tiene aquí el vasito para la vela. ¿Veis? Y este hace el dibujito de un ciervo. Por aquí por delante. Los lados son lisos. Y por detrás también viene el ciervo. Con una cuerdecita de estas así de soga. Muy bonita. Y el vasito. El vasito pues es de cristal. También pues para ponerle la velita. Va aquí. Y se le pone su velita. He cogido este del ciervo y he cogido el de... Un momentito. A ver. El de árbol. ¿Vale? Lo había también otro con el... con un copito de nieve. También muy bonito. Y los había en color rojo. Yo he cogido los blancos. Así. Esto está a 7,99. Esto es de Conforama. Esto y el jarroncito. Vale. Otra cosa que he cogido ha sido en Ikea. Que en Ikea me he traído esta estantería. Esta aquí se monta así. Es de plástico y todavía no lo tengo muy seguro para lo que lo quiero. Lo había pensado para ponerlo debajo del fregadero. ¿Vale? Para poner las cosas de... de los botes que tengo para... del mixtor y de las dos o tres cosillas así que tengo y del producto de... de lo de la inducción y demás. Pero ahí estoy, estoy. Como quiero también que ya sabéis que tengo que hacer lo del cuarto baño de arriba que va a ser muy, muy pronto. Entonces, pues... no sé si lo utilizaré para arriba para montarlo o para debajo del fregadero. Ya veréis, ya lo iremos viendo y está muy bien porque esto salía a 10 euros. Sobre unos 10 euros estaba en Ikea. Así voy. A ver, ahora pues ya me vengo para acá porque esto ya es... lo que yo ya esperaba que trajeran Carrefour que ya sabéis que yo ya estaba loca porque trajeran los juegos de sábana. Así que aquí los tengo que mirad a ver si está... No, aquí el precio está en este lado. Este ha costado, mirad el dibujito, este es de cuadrito. Chicas, el tacto es que de verdad es que merece muchísimo la pena y ya os digo que yo el año pasado compré y estaba deseando de hacerme con otro juego porque los que tengo son de Pirineo y los Pirineos se han puesto ya muy muy feos y ya es que casi casi ni abrigo. Así que estaba loca por tener esto y estuve el otro día echando un vistacito en Carrefour y los vi. Me acerqué a la muchacha y porque nada más que vi que estaba en promoción la de matrimonio que vale marca 30 pero la tenían en 27 y se lo preguntaba a la muchacha porque ahí estaban todos y le digo mira los juegos de cámara de 90 esos no tienen no tienen rebaja dice sí, sí están todas como no lo veía veía nada más que era de matrimonio dice no, están todas y digo entonces esta ya es la mía y me dijo José vete para afuera por un carro porque yo entré sin carro y sin nada y así que nada me la traje mirad estas de cuadritos para mi cama me la he traído de cuadros en cuadros grises y líneas en roja os voy a acercar para que la veáis bien líneas en roja y otras en azules esta es rojita y las azules cuadraditos blancos en líneas grises claras y en gris oscuro esa es la de encima y la que va por dentro en lavajera es blanca totalmente vale ay encantada cuando la vi digo me la llevo pero vamos pero de tirón es que no me la pienso y ahora para mi niña esta marca en 26 pero está a 22 y se la he cogido pues así estilo de corazones ahora pues así como para las navidades y demás corazones rojo y tiene así en copitos en gris en copitos no son son corazones son como también como una especie de corazones como abrirla aquí un poquito es que no se ve bien está muy cerrada mirad a ver como la cojo así estos son los dibujitos que trae y están preciosos rojos y grises y blancos y también lo que es lavajera de la cama es blanca me encanta me encanta y ahora para mis niños pues le he traído estos que están así que son unos abetos abetos de distintas clases mirad aquí aquí lo veis mejor este así como en un verdecito agua queda muy bonito también lavajera es igual lavajera es como la parte de arriba a uno se la he comprado así y a otro pues se lo he cogido igual pero en azul con los abetos también en azules estos eran los los cuatro modelos que tenían digo pues me voy a llevar uno de cada uno los cuatro modelos son estos de los que había así que nada que deciros que loca de contenta loca de contenta sin que ya mismo se las fondré en su camita también para que las estrenen y ah y Teddy me falta Teddy también he estado en Teddy y ya no me acordaba que la tengo aquí abajo y mirad también compré este jarroncito no sé si lo podéis apreciar a ver me voy a acercar un poquito porque así es precioso un rosa sin clarito un rosa pastel muy bonito y el jarrón me costó cuatro euros si cuatro euros es que no veo bien de cerca pero sí cuatro euros es que en Teddy ponen suelen marcarlos con dos precios cuatro euros muy bonito también cogí mirad este arbolito también de navidad de este me traje dos cogí dos en colación verdecito botella muy bonito los árboles me costaron a dos euros están súper bien Teddy tiene unos precios muy buenos muy buenos también tengo otras fundas de cojines estas también son de Teddy mirad también es un rosita muy clarito hace este tipo de dibujitos mirad las líneas que hace así más líneas también es aterciopelada este tiene los pelitos así como más grandes y este más planito también trae su cremallera invisible tiene aquí a ver ¿veis? está muy bien muy bien de este también me he traído dos y estaban a cuatro euros estos estaban a cuatro están muy bien he cogido este y este y he cogido otros dos en grises es un gris pero tiene la base es como marrón los grises son los los pelitos estos y la base de por dentro es como así como verás si lo doblo ¿veis como es como marroncito por dentro? está súper bien también suavecito de este tacto súper agradable también con su cremallera invisible que la tiene aquí también me he traído dos y también estaban a cuatro euros estos son de 50 por 50 estos son para los cojines más grandes y este rosa este creo que si era para lo cogí para el pequeño ¿no? si de 45 para 45 bueno pues chicas estas son las las compritas que esta vez he traído de pues de varios sitios han sido de Ikea Carrefour de Spaco Casa de Teddy y de Conforama chicas tienen unas cosas de verdad que os lo digo preciosas y muy bien de precios tanto Teddy y Conforama ahora ay no pues os tengo que enseñar otra cosa un momentito pues un momentito ya os digo que tienen cosas preciosas preciosas y no están muy caras y no están muy caras pues voy a enseñar una cosa que es que ni siquiera la he abierto yo un momentito chicas mirad que me he comprado las ollas en Conforama esto fue en Conforama el día que fui a por esto ya decía yo digo me falta algo por eso estoy mirando de un lado para otro siempre se me ha olvidado como lo tenía en la cocina pues claro voy a quitar un momentito voy a quitar esto no se me vaya a caer que estoy loca con este jarroncito ahí mirad es de Májefesa mirad trae la olla grandecita trae un cacito y una sartén la vamos a abrir aquí para que la veáis porque yo no la he abierto todavía la abrí la abrí allí que tenía un juego fuera puesto pero esta no la he abierto yo la vamos a ver ahora mismo chicas de oferta Májefesa también deciros que estaba marcada 50 marcada 50 o sí vamos le faltaba nada para las 50 y a mí me ha costado creo que ha sido 25 de todas maneras también os lo voy a poner para más seguridad que ya digo que es que no tengo el ticket José se lo ha llevado y no lo tengo y pero para más seguridad os lo voy a decir después que los voy a poner aquí mismo a ver si lo puedo abrir esto que está un poquito duro y deciros que está dando oferta porque lo tienen ya puesto el ¿cómo se dice? el 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 Bueno, pues eso Ustedes os reiréis Pero es que no se decide Y mirad Y se lo dije a José Digo, pues como esto me vaya bien Quiero lavarla y quiero probarla Y como me vaya bien voy por otra Porque está hasta el día 3 Así que os lo recuerdo Por si necesitáis también vosotras Aprovechar Yo ya digo Como me gusta Que de hecho me tendrá que gustar Porque vamos a ver, es más espesa Yo la más espesa, mi olla grande Que la tengo desde que me casé es de más espesa Mirad, tiene la tapa así Así en ovalada De cristal Con la valvulita esta para que salga El aire Esto viene con esta olla Que mirad que es una buena olla A ver A ver A ver, la voy a hacer capa Que la veáis mejor Es una buena hojita Vamos Es onda Las hojitas son así Finas Son finitas Pero están muy, muy bien Me gusta Así que ya Que os la he enseñado vosotras Quiero aprovechar y lavarla Para estrenarla Y ya os digo Que como me gusta Voy a por otra El cazito Mirad que cazo también Un cazo Bastante considerable Grandecito Mirad Es para vitrocerámica Gas Inducción Y eléctrica Es para todas Con tu mango Está muy, muy bien Está estupenda Esta no viene con tapa La cacerolita no Yo solamente trae una tapa Y es la cacerola grande Y te viene con esta sartén también Que está bastante bien Que mirad como es Tiene una anchura Estupenda Aquí tiene Vamos Buenísima Se nota que son Buenitas De acero inoxidable Tiene un buen mango también Está muy bien, muy bien Y ya os digo Que como Que estas las voy a probar yo Vamos que las voy a dejar ya afuera Para fregarlas Y las voy a probar Y que como me vaya bien Y como me guste Por otra me voy A por otra voy Porque Yo estaba deseando ya De hacerme con Sobre todo con cacerola Lo que iba más que nada Es por la cacerola La grande Y cacito La sartén no me hacía falta Porque tenía Que hace poco Compré Bueno, no que hace poco No, tampoco que haga hace poco Ahora como El año pasado Así Encontré esa sartén En esta cocasas Y me podía apañar perfectamente Pero como viene en el juego Pues mira La aprovecharemos Y ya os digo Que es que está Muy, muy bien Está muy bien Por el precio que tiene Está muy bien Manifesa Es una buena marca Que ya os digo Que yo esta marca La tengo Desde que me casé Con la olla Y ya os digo Bueno chicas Pues nada Esta ha sido La comprita Que os he traído Esta vez Así de decoración Y de algunas cositas Que son Para usar Para usar Me refiero a De poner Porque estas cositas Porque estas cositas Son de decoración Y las otras Son para usarla En fin Que no me enrollo más Que espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Deditos arriba Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Activad la campanita Para que cada vez que yo suba Vídeos Seáis los primeros En verlo Y nada chicos Que ya me despido De todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós